Azul Virviescas, Subsecretaria de Derechos Humanos, Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Alcaldía de Medellín. Estamos en este momento en el sector del Iquitado, en una feria de servicios, una oferta institucional con enfoque diferencial para este sector. Es la segunda zona de la ciudad con el mayor número de inquilinatos. Tenemos 173 inquilinatos con una población fluctuante aproximadamente de 7.000 personas. Y aquí recogemos el enfoque diferencial de los grupos paracionales. Aquí tenemos migrantes, tenemos etnias, tenemos habitantes de calle, tenemos venteros ambulantes, tenemos adultos mayores, tenemos población indígena, población afro, población diversa. Entonces es fundamental que la ciudadanía se apropie de este espacio, que sepan que tenemos una oferta desde ese enfoque diferencial para poder trabajar estos grupos poblacionales.